Bueno, estamos desarrollando la última etapa de la reparación de las cubiertas. Ya hemos completado casi la totalidad de lo que respecta a la cubierta de chapa que se colocó por encima del techo existente. Y bueno, se está procediendo a hacer la reparación de la galería, de los cielos rasos de la galería, y por encima se había levantado la sobrecarga y se completó todo para que en realidad terminar de los problemas históricos que ha tenido esta casa de filtraciones de techos. Estamos hablando que es una construcción muy vieja. Por ende, aparte de lo que ha sido la estructura propia para soportar en realidad la cubierta de chapa existente, hubo que hacer todo un trabajo de apuntalamiento y recalce de la estructura existente. Prácticamente en todas las salas se ha trabajado. La última que se estuvo trabajando es en la parte de la cocina, que ahí también hubo que, de acuerdo al asentamiento que ha tenido la estructura, el colapso, parte de esa estructura se ha podido recuperar. Sí, no ha sido así. Recordemos que lo que es la parte de la sala Cognini, la estructura ha sido irrecuperable, lamentablemente, y bueno, se procedió a demolerlo para después volver a poner una estructura, un techo por ahí encima de eso. La próxima etapa, la que deberán abordar más adelante, ¿cuál sería? Mira, la próxima etapa de esta obra es la construcción de una cloaca nueva, porque en realidad estas propiedades eran toda una sola con la colindante sur, así que en realidad compartían, comparten la instalación de agua y cloacal. Entonces se va a independizar lo que es la instalación cloacal, se va a hacer lo que es la parte de la recuperación, digamos, de los revoques interiores, pintura, tanto pintura, reconstrucción de aberturas. Bueno, la idea es que en la siguiente etapa veamos si podemos dar culminación a la obra, que ya estamos hablando que es una obra que ya cumple más o menos los dos años, tres años. Ya que estamos en un porcentaje de avance importante. Y además te quería preguntar, ¿acá se siguen, digamos, por decirlo de alguna manera, reglamentos bien marcados, bien estrictos en cuanto a recuperar una estructura de este tipo y mantener, digamos, la forma original de la casa? Sí, digamos, esto se ha trabajado en base a un estudio que se hizo hace dos años, tres años, que viene un especialista de Córdoba, se ha tomado los parámetros que ellos han marcado, se ha tratado, digamos, de mantener la estructura original en, a ver, yo siempre digo, en lo posible, porque también, digamos, de acuerdo a sectores que ellos habían hecho un estudio, cuando en realidad levantamos nos encontramos que, en el caso de la sala Cognini, la recuperación que se planteaba no era posible, ¿sí? Y bueno, en realidad todo lo que respecta a la reparación de los rebosques, también, bueno, hay un lineamiento, por lo que uno, por ende, hay que seguirlo, ¿sí? Y bueno, trataremos de mantener lo mayor posible de la estructura y de la originalidad de la casa, ¿sí? ¿La fachada se interviene también? Sí, 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 la idea es que, la idea es que, en realidad, digamos, la fachada termine siendo lo último que se interviene, digamos, por todo el movimiento que genera de materiales, digamos, por eso en realidad, digamos, también se ha trabajado desde arriba hacia abajo.